¿A dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que me mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo envía no mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad Nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis malas Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres por mí? Oye, tú mis malas Yo te las canto así 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 Las canto así